Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Leonardo, y aquí estamos de vuelta en un nuevo video de Gamer PC. Bueno, mi gente, vamos a ir al grano. Vamos a analizar punto por punto que tiene esta nueva actualización de Free Fire. Pues sí, mi gente, terminó la espera. Finalmente la actualización de Free Fire empezó hoy. Habían dudas si empezaba hoy o empezaba el 2 de diciembre o el 4. Entonces, pues al final, hoy, pues que Garena no avisó con tiempo. Simplemente fue así de repente. Entonces no sé qué pasaría. Bueno, crea tu mapa. Estos son los cambios que van a tener Free Fire en esta actualización. Y pues nada, este es el nuevo, los nuevos modos en la zona social. Yo realmente no juego mucho frío, no me meto a la zona social. Pero ahí están los cambios, ¿no? Tiene como juego de colores y todas esas mamaditas. Lobby 360, aquí está. Esto es para Free Fire más, si no estoy mal, Lobby 360. Dice, se ha añadido una pantalla de tablas. Pero yo creo que esto es para Free Fire más. Pero bueno, ahí está. Otras optimizaciones. Y bueno, tiene ajuste en la animación del sartén. No sé exactamente qué sea porque no hay detalles acerca de esto. Pero dice, ajuste en la animación del sartén. No sé si es cuando se usa o qué. Pero ahí está. Optimización de las expresiones faciales en Moco, Kelly, Hayato y Android. Ojo, solamente en las expresiones de la cara. Así que nada más, no en la habilidad. Optimización de la animación. De recargar para la arma hacia 80 y SBD. Y la Vector. Ajuste de color en las zonas de juego en el modo Battle Royale. La configuración de gráficos disponible en el menú de ajustes. Creo que esto también es para Free Fire más. Características comunes de Free Fire más y Free Fire. Cronos. Bueno, yo esto ya lo he dicho en anteriores videos. A Cronos lo van a nerfear. O mejor dicho, lo van a dañar. Y pues, digamos que el daño más grave que tiene Cronos. Es que ya no se puede utilizar Cronos para disparar dentro, hacia afuera de los enemigos. Antes pues, utilizábamos Cronos y matamos a los enemigos. Ya no se puede, ya no se puede disparar desde dentro. O si lo hacemos, pues dañamos el escudo. Bueno, el resto pues, digamos que lo han mejorado. Por ejemplo, Crono al máximo ya no dura 5 segundos, sino 6. La habilidad ya no dura 120 segundos, como dice aquí. Sino que ahora dura solo 120, es decir, la mitad de tiempo. Va a cargar más rápido la habilidad de Cronos. Mejor dicho, la habilidad de Cronos va a servir como una pared glue extra, nada más. Bueno, esto es lo que menos me gustó de la actualización, eso que viene. Es que el personaje Maxine lo van a nerfear o lo van a dañar. Pasó de curar 40% rápido a 30. No sé en qué afecta que una persona utilice la habilidad para curarse más rápido. O sea, no sé. Lo mismo pasa con la habilidad de K, la dañaron. Pasa de 2 segundos a 1 segundo. Pero es que la habilidad que yo casi no la he usado es como la de... Bueno, en batalla lo ven. Es como la de Allok, muy parecida a la habilidad de Allok. Bueno, aquí está Divi, otro personaje. Que ese sí lo han mejorado. Como ven, de 35 pasó a 45% en su habilidad balas con ritmo. El personaje activa pasó de 20% de su habilidad a 25. ¿Ok? Vibraciones vitales. Bueno, seguimos. Lobo solitario, que es un modo como un tipo PvP, ¿no? ¿Se acuerdan de ese modo? Pues vuelve con mejoras en la tienda. Sobre todo en el tema de armas. Aquí se ven los ajustes en el mapa. Jaula de hierro era un poco pequeña para las batallas 2 vs 2. Aumentamos el tamaño de algunas jaulas en este parche para que puedas tener más espacio. ¿Ok? Modo clasificatoria. Bueno, hay un nuevo rango que es maestro. Es decir, de heroico pasas a maestro y después a gran maestro. Este es un rango intermedio. ¿Qué más hay por acá? Dos de escuadras. Bueno, dos de escuadras vamos a poder equiparnos una sola granada. Ya no dos. Antes eran granada infinita. Recuerdan, hace tiempo era granada infinita. Ya la bajaron a dos. Y ahora en esta actualización solamente se va a poder equipar una sola granada. Así es, una sola. Porque no va a dejar. Bueno. Solicitud de objetos. Pues esto ya estaba. Podemos pedirle múltiples objetos a jugadores. Antes solamente era uno. Ahora es que necesitamos una granada. Una granada. Necesitamos una glue. Necesitamos un chaleco. Pues lo podemos pedir a los amigos. En dios de escuadras. Balance de mapas. Una de las peores sensaciones es cuando inicias en zona baja en 1000. Uy, totalmente de acuerdo. Porque es literalmente una talla cuesta arriba. Ajustamos los puntos de inicio en academic y 1000. Eso ya lo habían hecho en la anterior actualización. Pero con otros mapas. Así que ahí está la este. Límite de mochilas. Ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Se agregaron restricciones. El número máximo de objetos que se pueden transportar. Antes de este parche. Los jugadores podían llevar más de tres paredes glue o granadas a la siguiente ronda. De la escuadra. Esto hacía que fuera difícil volver a tal desventaja. Ok. Limitamos la cantidad de objetos que se pueden llevar en duelo de escuadras. Para que los enemigos nunca puedan llevar más de lo que pueden comprar. Ah, ok. O sea que ya no se pueden llevar muchas granadas. O glue mocho. Estar full, full, full. En duelo de escuadras. ¿Sí? O sea, para equilibrar un poco con las personas que pierden una partida. Y les toca la segunda partida, digamos. O en la siguiente ronda. Pues con la escuadra, otra escuadra bien chetada. Monedas en FF. Bueno. Estuve viendo esto en un video. Resulta que esas monedas simplemente le han agregado como un cero. Es decir, antes una moneda valía uno. Ahora vale cien. Sí, le han agregado como un cero nada más. Como si hubieran aumentado el valor de la moneda. Nada más. Ahora ya no te van a encontrar en el mapa una moneda, sino varias. Pero en realidad a la hora de comprar, las cosas subieron de precio. Para que lo tengas presente. Asesorios en armaduras. Esto ya estaba. Que es un chaleco. Eso brinda protección a los explosivos. Y lo mismo el casco. Entonces eso son armaduras extras aparte del chaleco. Obviamente tienes que tener que poner un chaleco para poder equipar estos adictamentos. Armas y balance. Bueno, esta arma es un arma CMG. Es decir, un arma que utiliza balas tipo MP40. CMG. Utiliza balas MP5 para que tengas presente. Pero que tiene una particularidad de esta arma. Que tiene un silenciador incorporado. Pega bueno. He visto videos. Pega muy bueno. Hay que probarla. Ajustes de rango. Armas nerfiadas y armas urfiadas. Es decir, dañadas y buenas. Por ejemplo, a la UMP le aumentaron velocidad de disparo. A la MP5. Dice aquí. Disminución de rango efectiva en las siguientes armas. Rango. Es decir. Cuando hoy hablan de rango. Es decir que las armas ya no van a pegar a larga distancia de tanto. Cuando hablamos de rango es que un arma conserva el daño a larga distancia. Entonces, por ejemplo, vemos que a la UMP le quitaron rango. Igual a la MP5. A la Thompson 3. A la Mini Uzi y a la Mac. Le quitaron rango. En las CAR. Le quitaron retroceso. Miren. Retroceso menos 10%. Es decir, la dañaron. La M60. Le quitaron retroceso 30%. Otra arma morfiada. UMP-IX-M8. Donde le aumentaron velocidad de recarga más 5. Aquí le aumentaron a la MP5-X. Le aumentaron la velocidad de disparo. Ok. CAR-8. O bueno, es como un... La CAR-8 pues es como un franco, ¿no? Un franco. Y le aumentaron velocidad de disparo de 10%. A la grosa. Le aumentaron la penetración de armadura. A la gruesa. A la que te gusta a ti. 20%. Tiempo en intercambio de armas. Ok. A justo en tiempo se tardará en cambiar un arma diferente. Agregamos tiempo para intercambiar armas en todas las armas. Por lo que tendrás más de... Por lo que tendrás que decidir los mejores movimientos cuando te quedes sin municiones. Recuerda, sacar la pistola siempre es más rápido. Uy, ok. O sea, esto sí es nuevo para mí. Tiempo en intercambio de armas. Aumentaron el tiempo. Que yo tengo una escopeta y voy a sacar una SCAR. En pocas palabras lo ponen lento. No sé. Eso ya es en combate que se prueba. Bueno, cambios con las granadas cegadoras. Dice. Es difícil descubrir si un enemigo fue realmente atacado con una granada cegadora. Agregamos indicadores más fuertes sobre los enemigos para que sea más fácil para ti. Y tus compañeros de equipo de todas las demás podrán detectar a los jugadores cegados. Esto no necesita explicación. Ok. Notificación de asistencia. Las asistencias ahora se muestran en el Custom Hood. Era muy poco difícil saber si el enemigo al que habías herido era arribado por tus compañeros de equipo o no. Bueno, agregamos notificaciones de asistencia en este parche para que sepas cuando un compañero de equipo es derribado. O ha derribado, perdón. Entonces, a Bies. Simplemente va a llegar una notificación cuando bajemos a un enemigo. Nuevo sistema de marcaje. Ahora puedes marcar objetos incluidas tus ubicaciones enemigas. Optimizamos el marcador para que puedas fijar casi todo lo que sea visible en el mapa. Bueno, esto le hicieron una mejora. Ya estaba. Por ejemplo, tú ves una pared glue, una mira por cuatro. Y la marcabas, pero antes era difícil, digamos, encontrarla. Así que simplemente eso lo han mejorado. La cámara. A la cámara se le agregaron a ustedes para activarla durante el paracaidismo. Ok. Agregamos una nueva cámara para que puedas tener más libertad en mirar a tu alrededor. Mientras te lanzas del paracaídas. Y mantener el Custom Hood limpio con el CES ya en el suelo. Ok. Perfecto. Opciones al correr. Recuerden que en la anterior actualización hubo una opción de un botón para correr, ¿no? O sea, hundiendo la palanca hacia arriba. Pero bueno, yo ya me acostumbré a la antigua. ¿Tienes dificultades para elegir cuál te gusta más? Bueno, ahora puedes tener ambas. Arrastrar y tocar ahora se puede combinar en los ajustes de correr. Aquí se vienen las optimizaciones. Los líderes de los clanes y veteranos ahora pueden establecer un rango mínimo en duelo de escuadras para los solicitantes. Los que se van a unir a los clanes. Los jugadores que usan comandos de radio ahora parpadearán en un minimapa. No entendí. Los jugadores ahora recibirán pared glue automáticamente en la zona de combate, en los campos de entrenamiento. Bueno, literalmente aquí es cuando entras a entrenamiento. Ahora vas a tener automáticamente cuando te maten una pared glue. ¿Para qué? Pues para que no quede descubierto, ¿no? A veces revives en una parte y resulta que te matan. Te matan iniciando. ¿Por qué? Porque no tienes glue. Entonces me parece excelente. Ya que se vuelve un poco molesto en el entrenamiento ir por las glue. Y hay mucha gente ahí arriba tratando de coger glue. Entonces ahora es un poco más libre el juego. Ahí me gusta mucho eso. Para practicar. Optimización de visualizaciones en los fragmentos universales. En el menú de subir nivel. Optimización en la visualización de los fragmentos universales en el menú. Quiero saber qué es esto. Quiero saber, pero no estoy seguro. Así que paso. El modo incondicional ahora es compatible con salas. Optimización de animaciones de arma cuerpo a cuerpo. Optimización de efectos especiales para etiquetas de batalla. Optimización visualización de gráfico al estar fuera de zona de juego. Enfriamiento de la pantalla para eyedrops. Nombre de las áreas del mapa. Ahora se muestran en el suelo. Para lanzarse en el paracaid de Battle Royale. Eso ya lo había explicado en videos anteriores. El volumen de las notificaciones de rachas de eliminación. Ahora se pueden ajustar. Todo esto para el tema de configuración. Y hay una opción nueva, amigos. Que si te metes a configuración en tu perfil. Ya puedes ocultar el rango. Puedes ocultar tu rango a las demás personas. Inclusive tu KD. Así que ya no te puedes decir. Uy, eres manco. Tienes un KD de uno. No tienes KD. No has toro. Eres manco. Para evitar que te den mal los comentarios. Porque no falta el niño rata que te insulte por un KD bajo o algo así. Entonces ahora lo puedes ocultar. Zona de juego. Dinámica. Ahora puedes. Ahora dispones de salas personalizadas. Para duelo de escuadras. Zona de juego dinámica. Ahora disponible en las salas personalizadas. Y dos puntos últimos. Los jugadores ahora pueden agregar alias a sus amigos. Ah, interesante. Los efectos especiales en armas y aspectos ya no se activarán. Al estar en combate. Bueno, amigos. Esa fue la actualización. Esta actualización tiene como de todo un poquito. O sea, la actualización a mí me gusta. Pero no es como diga, uh, está impresionante. O sea, es lo mejor que ha pasado. No, tampoco está allá. Es buena. Me puedes comentar. Decirme qué te parece buena en la actualización. Qué te parece malo. Qué cambio te gustó. Qué cambio no te gustó. Y pues nada. Ahí está. Si sos nuevo, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Gamer PC. Chao, chao. Nos vemos en un nuevo video.